Gobierno del Estado, generando bienestar. En el marco de la 42ª Audiencia Pública, realizada en el municipio de Pluma, Hidalgo, el gobernador Gavino Cue entregó tres ambulancias equipadas, con lo cual suman 333 otorgadas en lo que va de su administración y que han requerido una inversión superior a los 200 millones de pesos. A las tres ambulancias entregadas que beneficiarán a 10.000 habitantes de los municipios de Pluma, Hidalgo, San Pedro el Alto y Santa Cruz, Xitlam y Aguatlán, se sumó la entrega de un vehículo de vigilancia epidemiológica para la jurisdicción sanitaria número 4 de la costa oaxaqueña, que en su conjunto requirieron una inversión de 1.750.000 pesos. Durante este encuentro de participación ciudadana, Gavino Cue atendió directamente 54 peticiones ciudadanas y, como parte de la campaña estatal de control químico de la arroya del cafeto, entregó bombas aspersoras y equipos de protección a siete presidentes municipales de la costa. Dio el banderazo de inicio de construcción de la Escuela Primaria Héroes de Chapultepec entregó 10 paquetes de útiles y uniformes escolares, así como una vivienda rural a la señora Apolonia Franco Ruiz, quien resultó afectada tras el paso del huracán Carlota en 2012. Con esta entrega suman 506 acciones de la vivienda del programa Vivienda Progresista, que han requerido un monto de inversión de 38.3 millones de pesos. Gobierno del Estado, generando bienestar.